Una ronda que jugué muy bien, tuve algunos errores, pero me salvó mucho el approach y path, así que bueno, eso fue lo que me hizo no hacer bovis. En un día como hoy, tan complicado con tanto viento, no hacerlos, la verdad que está muy bien, así que nada, contento, pude meter varios paths para verdis también, así que tuve una muy buena ronda. La verdad que no me lo esperaba, una vuelta tan buena y poder luchar mañana entre los primeros, y creo que es una cancha que puede pasar cualquier cosa, porque tanto los que están abajo jugando muy bien, los líderes con este viento se pueden caer muy fácil, yo hoy tuve la suerte de hacer una buena vuelta y estoy peleando allá arriba, pero bueno, le puede pasar a cualquiera, creo que cualquiera que esté entre 5, 6, 7 golpes puede ganar, así que tratar de jugar tranquilo y seguir peleando hasta los últimos hoyos.